y que tal gente como estan? espero que esten muy bien bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez les voy a enseñar a como jugar con cuentas compartidas en este caso la cuenta compartida es con la que voy a iniciar voy a censurar esta parte porque es la contraseña de la cuenta esta en mi caso la cuenta compartida es esta la cuenta compartida me esta prestando el gta entonces lo que voy a tener que hacer y ustedes van a tener que hacer para jugar en el caso del juego que ustedes quieran en mi caso ya les dije que es gta tienen que irse a su perfil donde dice perfil y sistema le dan agregar o cambiar y se van a la cuenta principal que en mi caso es la de R de Cesar Melo Cesar ML agarro y le doy agregar o cambiar de nuevo y asi sucesivamente hasta que en el caso cuando abran la cuenta de la compartida van a tener y ingresen a la cuenta principal que en mi caso es la de RD van a tener que darle a y al mismo tiempo que le dan a tienen que iniciar el juego en mi caso gta le dan a inician el juego les va a empezar a cargar el juego como este es un bug va a tener sus fallas entonces si les falla no se desesperen les va a agarrar el juego eh ahí esta cargando cuando ustedes tienen que cerrar la cuenta es cuando les aparezca una pantalla negra como esta si quieren ustedes pueden cerrar la cuenta compartida que lo tienen que hacer rápido porque en mi caso me saco entonces lo tienen que hacer super rápido cerrar la cuenta compartida entonces de nuevo hacen el bug se cambian con unas 3 veces que hagan lo de cambiar cuenta a ver me metí a la de CD a la cuenta compartida en mi caso voy a poner color inicial este cambio de cuenta y le doy A para que me meta el juego eh ok de nuevo lo intentan de nuevo lo intentan como les había dicho este es un bug entonces eh tiene errores tiene fallas no se desesperen que el juego les va a agarrar 100% en mi caso ya estoy en mi cuenta finalizo la ya esta ya esta entiendo si el juego se esta grabando es porque estoy llena de streaming no me deja grabar la pantalla de de mi xbox normal con la aplicacion que yo uso para grabar en mi caso cuando no cuando aparezca la pantalla por eso se ve un poco mal porque mi computadora no es muy buena para 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 cuando les aparezca la pantalla como les había dicho uno de cuando cambien la cinemática de los balazos y todo eso en mi caso de GTA cierran la 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 mira aquí la cierran la sesión compartida la cuenta compartida y les va a empezar a meter les va a empezar a cargar el juego cuando les cargue el juego ya ustedes ya van a poder jugar con su cuenta que en mi caso como les había dicho esa cuenta de RD si pueden ver abajo dice cargando el modo historia con la cuenta de RD Cesar Melon y si cambia el online tambien va a decir RD Cesar Melon entonces voy a lo que voy a jugar online para que vean que si funciona como les había dicho no se desesperen el truco funciona si o si eh 100% les voy a dejar un un canal de youtube abajo en la descripción para que ustedes puedan ver eh el youtuber o la persona eh regala cuentas con con juegos o con gold o con cosas asi les dejo el canal eh vale la pena 100% ver el canal les da gold gratis les da juegos gratis en mi caso el juego que yo elegí fue GTA pero pueden elegir mas esta FIFA 21 FIFA 20 GTA eh muchos juegos que ustedes pueden elegir y en el en los comentarios pueden decir que si les pone un juego o que actualice la cuenta o cosas asi eh vamos a dejar que cargue ya esta cargando eh creo que voy a hacer una pausa de aqui en lo que me meta el juego como ven como ven como ven ya me metio este como les habia dicho no 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 aqui estan todas mis mis cosas no 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 todo esto es de mi no 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 bueno si el el truco les funcionó o el book les funcionó les agradecería que se suscribieran a mi canal le dieran like y compartieran el video para que mas gente este viera mis videos bueno muchas gracias por ver hasta la proxima